Y ahora le doy la palabra a la representante de Bolivia. Soy de un país que nunca ha usado armas químicas, vengo de una región que está resolviendo su último conflicto armado, de una región libre de armas nucleares y creo que es una región que ha demostrado su respeto al derecho internacional y a la Organización de Naciones Unidas en reiteradas oportunidades. La distinguida representante de los Estados Unidos ha señalado en esta sala que Bolivia le ha faltado el respeto al Consejo y que no ha actuado con transparencia. Bolivia rechaza categóricamente esas afirmaciones, son absolutamente inaceptables y alejadas de la verdad. Bolivia no va a disculparse por utilizar el reglamento del Consejo de Seguridad. Cuando nosotros apoyamos la resolución rusa al principio de esta sesión, era pues obvio y evidente que íbamos a utilizar este mecanismo que decía, que señala el reglamento. El hecho de que no tengan un buen asesoramiento jurídico no les permite acusar a una delegación en igualdad de condiciones, con los mismos derechos, de falta de transparencia o de querer faltarle el respeto al resto de los miembros del Consejo. Y hablemos de transparencia, hablemos de faltarle el respeto al Consejo de Seguridad. ¿Acaso nos recordamos la sesión que tuvimos aquí el 7 de abril allá en las consultas cerradas? ¿Cuando nuevamente todos estábamos trabajando para aprobar una resolución sobre la situación en Siria? ¿Acaso han sido transparentes? ¿Acaso no le han faltado al respeto al Consejo de Seguridad? Que cuando nosotros estábamos ahí sentados tratando de buscar una salida a esa situación, Estados Unidos preparaba un bombardeo a una base militar siria en violación de la Carta a las Naciones Unidas. Una acción unilateral inaceptable. Bolivia rechaza categóricamente esas acusaciones. Señor Presidente, de todos modos Bolivia continuará trabajando para que se amplíe el mandato del mecanismo de investigación. Esperemos que nos dejemos de estos shows mediáticos, de esta lógica de apuntarnos los unos a los otros por la falta de responsabilidad y que realmente le demos una luz de esperanza a las víctimas de los ataques y el uso de armas químicas, no solamente en Siria, sino en cualquier otro lugar del mundo. Reitero, guardamos la esperanza de que las futuras negociaciones terminen exitosamente con la ampliación de ese mandato. Muchas gracias. Muchas gracias. I thank the representative of Bolivia.